¡Suscríbete! 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 Conmigo metiste en la pata Así son, así son cuando se quiere Mira, tú jura que estás acabando Tú te crees que estás divina Pero me dicen, pone ahí, casi mami ¿Cómo te gusta la gasolina? Así son, así son las mujeres Adivina Así son, así son cuando se quiere Ay, ya es que hierro mata Pues en ella en el día Tu amor es un periódico de ayer Ay, mira que ya yo lo quiero leer No, no, Leo, no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.